Cancún en Maya significa nido o cuna de serpiente y pues nosotros esperamos probar de ese dulce veneno. Les cuento también que Cancún es considerado como destino turístico de nivel internacional con certificación de la Organización Mundial del Turismo. Es una de las ciudades turísticas más visitadas del mundo y junto con la Ciudad de México y la Riviera Maya es uno de los destinos más visitados de este país. La noche va avanzando y con ella las ganas de rondear van llegando, pues hemos llegado a Cocobombo, uno de los sitios insignias de la vida nocturna en Cancún. Aquí se presentan más de 50 actos en la noche, más de 40 artistas en escena, así que vamos a vivir la vida nocturna en Cocobombo. Bienvenidos. Dejeme. 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 Amigos y tristemente este viaje ya termina Pero yo seguiré disfrutando un ratito más de estas paradisiacas playas Gracias a Viajer Chapinero, La Alianza Esto fue Destinos Bravísimo desde Cancún y la Riviera Maya Y recuerda que tus fines de semana son bravísimos